Música Adquirí el poder del viejo, yo soy Iván Todos los que siguen firmes se traspasan para acá Todo va a seguir siendo igual, experiencia al trabajar Todo lo aprendí del grande y tengo a gallas pa' triunfar Soy como mi padre el joven, mismo historial Una vez ya fui aprendido y mujeriego de más Coordinando y ordenando, sé negociar Si la debes vas pa' abajo y el que no pues vivirá Bien firme con voz de mando, bien sé mandar Tomo decisiones buenas, cuerno me sé comportar Soy güerito, bien vestido, siempre para la ocasión Chaparrito, navego el power, en el trono aquí estoy yo Y es el grupo 360 Pa' que sepan ¡Ánimo! Música Hemos tenido tropiezos, pese levantar Fue algún tiempo en el pasado, crean, me tocó batallar El que persevera, alcanza poquito, empecé a mandar Ahora mandamos bastantes semanales en millar Soy Goldman, claro lo digo, un abrazo a mi carnal A todos los quiero mucho, nueva era va a mandar No soy malo, yo soy bueno, la familia es primordial Traspasaron esa línea y se detuvo Culiacán Bien firme con voz de mando, bien sé mandar Tomo decisiones buenas, cuerno me sé comportar Soy güerito, bien vestido, siempre para la ocasión Mucho gusto me presento, yo soy Iván el Mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!